¿Cuál fue la decisión de los partidos? Los partidos recibo muchas faltas, yo no digo nada, no protesto de nada, yo sigo jugando, el trabajo se lo doy a los árbitros, a veces se equivocan, a veces no, pero bueno, estos futbolos son humanos, así que no pasa nada. No me dijo nada, no, no, él no me dijo nada, me la acerqué yo, bueno, a decirle algo, pero bueno, él como que me dijo que sí, a un rincón, a nada, a vestuario, así, no, no, pero él no me dijo nada en el momento ese. Y mira, el partido pasado ya lo olvidé, digamos, y ahora tengo un partido, ahora el Sporting, ahora estoy pensando en ese partido, así que nada, esperemos que sea un buen resultado para nosotros. Y bueno, va a ser un partido muy difícil, como lo fue el partido pasado, quiero que con el mismo público un poco más seguro va a ser, así que nada, hay que estar mentalizado, defensivo, defensivo, mitad de campo y bueno, y delanteros también. Sí, eso, bueno, puede pasar eso, pero bueno, tenemos buenos jugadores, hay buenos cambios, así que yo, el cuerpo técnico, como mis compañeros, no confiamos entre nosotros, así que esperemos hacer un buen partido allá. No, mira, esto es muy largo, nosotros no pensamos ahora que si estamos arriba, si estamos segundo o tercero que podemos estar también, eso no nos influye. Lo que tenemos que hacer es trabajar nosotros para mejorar, faltan muchos meses, muchos partidos, así que estamos en la mitad, un poco menos de la mitad del campeonato, así que nada, hay que seguir así, paso a paso y bueno, en un par de meses eso lo veremos.